Hola muy buenas tardes, mañanas o noches soy Coleopisis Omega y hoy analizaré el diseño del Litronax de Jurassic World Alive. Bueno no está nada mal, este diseño está muy correcto, tiene plumas y no tiene manos tronadas. Pero aún así tiene unos errores como es que cuando cierra la boca se le ven los dientes, cuando en verdad tenía tejidos orales. Otra cosa es que las crestas no se distinguen muy bien y creo que tiene muchas plumas. A este diseño le doy un 9 de 10. Este video fue pedido por alguien que no puedo decir el nombre. Pero como siento que me quedo muy corto el video analizaré el Ornitomimus de este mismo juego. Este diseño al igual que el anterior no está mal de hecho creo que no tiene errores, tiene plumas, se nota un pico, tiene las manos bien posicionadas, etc. Es uno de los mejores diseños que he visto. A este diseño le doy un 10 de 10. Este análisis fue pedido por Cillaraptor. Bueno suscribanse, denle like y compartan el video por favor. Sin más que decir nos vemos en la siguiente.